Muy buenas gente, soy Garchi Estamos aquí en una nueva Ranked Just, esta vez con Loki Y nos ha tocado contra otro Loki Curioso Gracioso Y más rimas varias Que no quiero seguir mencionando, ¿no? Pero bueno, nos ha tocado contra otro Loki Así que vamos a ver cómo juega Smurfs9898, la verdad es que me suena ese nombre de haberme tocado en alguna partida No sé si quizá en los directos o... O tal vez... En algún vídeo, no estoy seguro Porque como juego tanta Jus, no tengo ni idea Pero me suena ese nombre Y sin más, pues... Yo voy a empezar con los stacks de robo de vida que suelo empezar aquí Y vamos a ver qué hace él Vale, viene a robar el tío pesado Y tiene Hawk Cancelado El tío quería robarme el buffo, no lo he dejado Tiene Hawk, tiene Botat 2 Vale Vale, este me va a doler No muero por poco Por muy poco El hecho de que tenga las botas él y yo, ¿no? Además de que se haya subido el 1, ¿no? Y que tenga Hawk, vaya, todo, todo se ha juntado, macho Se ha juntado todo Que tiene el 1, que tiene el Hawk, que tiene todo Y me ha reventado la cara Pero yo tengo los stacks ya El tío va a tener botas pronto Y yo voy a tener stacks de daño Así que, bueno, voy a empezar mucho más fuerte Que es la verdad Así que, bueno Bien, de momento bien Estamos guay Y el tío ha gastado el Hawk y se ha ido a hacer un buffo Así que va a tardar más No sé si se lo ha hecho realmente Creo que no A ver, mira, el tío como me castiga, por Dios Está sin mana ya O sea que Poco más va a poder castigar Voy a baquear porque tiene el ultillo, ¿no? Y no puedo arriesgar la vida Todo este castigo que me está haciendo por culpa de ese early No me está gustando, pero bueno No me está sacando nada de ventaja realmente A pesar de gastar el Hawk Él tiene un Hawk Yo no voy a tener Hawk Yo voy a poder comprarme el Bichiaegis, por ejemplo O Bichespring, algo así más ofensivo Así que De momento voy bastante bien Voy bastante mejor, ¿no? Pero tengo que ir con ojo con las Con esas estas de De que el tío tire un Hawk Y se me ponga agresivo, ¿no? Ya tendrá el tío las botas acabadas Así que tiene penetración mucho daño Me hará mucho daño ahora mismo Tengo que ir con cuidado Sobre todo con el Hawk Me quedo sin mana muy pronto realmente Ya no tengo nada de mana Así que no voy a poder ni pushear esto ¿Cuánto cuesta de mana? Ups, he fallado el golpe Muerto ¡Ay, Dios! ¡Qué fallo! Me encaraba él innecesariamente Yo sin mana y el... Yo sin mana y el con mana Minimizado porque estaba en el TS ¡Ay, Dios! ¡Qué regalo que le he hecho más innecesario! Otra vez por lo mismo El Hawk El tío joguea Se hace la oleada mucho antes que yo Y me jode vivo Tiene que decir que sus básicos son mucho más fuertes que los míos Puede que lo mate aquí Sí, está muerto Perfecto La ha liado el tío Ahora me ha regalado una kill Perfecto Se ha confiado Después de haberme matado una vez Pero no te puedes dejar pegar por otro Loki Simplemente está claro ¿No? Te mueres Directamente Te dejas pegar por otro Loki y te mueres Ya está Se ha visto claro ya en estas dos ocasiones Que él me ha matado a mí Yo le he matado a él Por dejarse pegar Así que de momento vamos bien Vamos bien Ya hemos recuperado Uff Estaba preocupado un poco Pero ahora voy mucho mejor que él Porque el tío ahora se está comprando el mazo ¿Vale? Se va a comprar el Jotungrath Pero Se ha comprado Hawk 2 Así que está perdiendo mucha pasta Yo en cambio tengo los ítems Tengo casi stacks ya Tengo la mitad de los stacks Así que están muy bien Madre mía Qué daño le he hecho Voy a por el Red Y si el tío viene a por mí Me lo cargo Se ha hecho la Jotungrath La oleada Yo voy a hacérmela Y creo que puedo matarlo incluso Muerto He aprovechado su despiste A mi favor Muerte para mí Se pensaba que no estaba He tirado en la invisibilidad Desde lejísimos Para que no se esperara Ese golpe Y realmente Ahora mismo estoy haciendo muchísimo daño A ver Ese no lo conseguí matar No pasa nada Vamos a comprar El Jotungrath Como él va a hacer también Pero él lo tiene acabado ya Bueno Yo tengo mucho más daño que él Vamos a ver el daño 70 de Physical Power Y yo tengo 139 de Physical Power Además de robo de vida Sí, el tío tiene cooldown ahora Vale Bueno No me preocupo para nada Como habéis visto Me he potenciado el 2 Por encima del ulti Y es mejor Básicamente Porque así ya tengo El push fuerte Con el red push Yo he fácil la oleada Y ahora ya me puedo hacer esto ¡Qué torta! ¡Dios! ¡Lo he matado de un kate! Lo he matado de un kate Joder El tío se habrá quedado loco Madre mía Menudo golpe Y ahora yo también voy a tener Jotungrath Y le saco un ítem entero Además de la active Que el suyo es usel A diferencia del mío Que es la leche Que sí Que me meterá un stun luego Bueno A lo mejor Porque si me compro un beat Ni stun, ¿sabes? Y se va a comprar La Witchblade Yo voy a hacer lo mismo Ya sabéis que siempre Hay que copiar Cuando alguien hace Resistencia física O sea, sí Resistencia física Tú tienes que plagiarle ¿Por qué? Porque Sobre todo si es la Witchblade Concretamente, ¿no? Porque si no el tío Te va a reventar Directamente Es muy buen ítem Puedes diviar bastante fácil Y además te dará Mucha resistencia Muerto Me lo estoy comiendo Con patatas al tío este Me lo estoy comiendo Literalmente El tío estará flipando Con la que se le está viniendo Encima Después de la Fear Blood Que me ha hecho No he parado No he parado De castigarle Y muerto todo el rato Muerto, muerto, muerto Estará el tío contento Seguramente Creo que ahora mismo Soy capaz de matarlo De un golpe Ups Me mató Sí, lo mataba De un golpe yo a él Pero él me ha matado Antes a mí Así que Bueno Ya tengo la Witch Blade Acabada O sea La Cursed Blade Acabada Me ha pillado el tío Y me ha matado No pasa nada tampoco Estamos bien en la partida Es lo importante Estar bien Le saco mil de pasta Le he petado la torre Bien Va bien la partida No sé dónde está el tío La verdad Está desaparecido Pero le saco un item entero Ahora habrá acabado A lo mejor la Witch Blade Y tendré un poco menos de daño Pero bueno No es muy preocupante Tampoco ¿Dónde está este hombre tío? Mira aquí está Se ha acabado la Witch Blade Tengo que andarme con ojo Y voy a hacerme la Witch Blade Yo también Y le bajo mucho el daño Perfecto Perfecto Tengo que hacer ese Red Quiero este Red Realmente lo quiero Porque necesito ese Red Más bien Para Para reventarle la cabeza Y ahora me compraré Penetración El Titan Bane Obviamente es el item Que necesito El tío va con Movement Speed Con el Speed Pero No sé No vale la pena Yo quiero el Speed En esta situación Yo creo que mejor un Red A ver ¿Cuándo sale esto tío? La que va a petar la Torre al final Porque tarda infinito En salir el puto bicho este El tío huye Por eso Pero Bueno Al menos tengo el Decoy ¿No? Que eso me Me alivia Oh Que bug Dios Ha sido ulti por ulti Dané Ha sido ulti por ulti ¿Lo habéis visto? Lo hemos tirado el ulti Los dos a la vez Pero como yo lo he tirado Antes que él El mío se ha bugueado Que bueno Nunca me había pasado algo así Pero este Fenix va caería Fenix roto Y me largo El tío no tiene ulti Hasta dentro un rato Se está comprando El Hunter Bow Se va a comprar el El item ese Que va soltando golpes ¿Qué cojones es eso Que es un troll pick? O sea ¿Un troll compra o qué tío? ¿Va a comprar esto? No sé No me gusta nada La verdad Sinceramente Parece una compra A lo loco Directamente El tío acaba de baquear Así que Me hago el speed Para que él no se lo haga Y yo me voy a coger el red Como quiero yo Prefiero el red Muy bien he dicho antes Y ahora tenemos que crear presión Tenemos los minions de fuego Así que vamos con ellos A aprovecharlos Que para eso están ¿No? Está el tío ahí Todo cagado Básicamente Espero que lo mato Está muerto Directamente GG Bueno ¿Por qué me pega a mí? ¿Por qué me pega a mí? Titán ¿Loco? Jame en paz Madre mía Bueno Good game Partida interesante Bueno Interesante Remontada ¿No? Esa fear blood Esa flipada que ha hecho el tío Y todo gracias a la compra La compra es muy importante ¿No? En la partida Yo creo que es mucho mejor empezar con stacks Él ha comprado un hawk Yo ni siquiera he necesitado active Que podría haberme comprado un beats Porque me vendría muy bien Para tener más cooldown ¿No? Pero realmente Él ha comprado un hawk Y me ha jodido mucho en el early Pero yo he jugado mejor la partida Para llevármela a mi terreno Y ganar Simplemente Bueno Considero que mi build Ha sido mucho mejor Sin duda La compra del robo de vida Te da sustain Y te da muchísimo daño Fijaos aquí en el physical power 180 Y el 70 No era nada Su physical power Y encima yo tenía Penetración Y él no O sea No tenía nada que hacer Realmente Le sacaba daño Le sacaba penetración Era imposible que el tío Me matara antes que yo a él Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima rank Hasta luego